Son las lágrimas que te lloré, todo tú me lo jodé, no sé, aún me acuerdo que no te dejé, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo tú me lo jodé. No sé, te dejé, me equivoqué, recóndame, mi amor, te estoy llorando, estas lágrimas son del olor. Ayúdame, no hay nada más triste que una casa vacía, la mujer que yo quería, ahora extraño tu simple compañía y las cosas hermosas. Sin embargo yo no respondía, sabiendo que sufría de la melancolía, ciego estaba, un ángel atrasaba y por mucho tiempo, no me importaba su cariño y su amor, y ahora por ella yo muero de dolor, me secó la flor, porque nunca la regué, lentamente fui muriendo y nunca lo jodé, espero mis lágrimas que algún día la retoñen, entiendo sus razones, espero que me perdone. Yo mismo la juventud, yo mismo la juventud, no puedo dejarme, y todos los recuerdos van a cuidarme, y yo se fue. Aún me acuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo tú me lo jodé, lo sé. Aún me acuerdo cuando te dejé, ahora sé que yo me equivoqué, son las lágrimas que te lloré, todo tú me lo jodé. Me dejé, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, mi amor, que estoy llorando, me voy a llorar, te lloré. Vamos a ir todos juntos, solo por la noche, hablando por la almohada, recuerdo tus caricias, de tus ojos, la mirada, el espumbo de tu cuerpo, la figura de tu pelo, eras tan hermosa.